bueno mi gente linda preciosa que está ahí detrás de la camarita vamos ahora a comenzar con nuestro segundo juego de mala leche de nuestros grandes amigos de pasa los chanchos junto también a la cerveza rebelión la mejor de todo nuestro dealer es nuestro amigo camilo de cachay mire miren mire mire miren béder mire 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 miren mire 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 miren esto lo aprendí en las calles de valparadera de san miguel de san miguel no de valparaíso no del dealer yo he visto un manco con mate de trozos de agua por eso me echaron de las calles de valparaiso justamente por hacer este tipo de estupideces dicen manco a los que no cachan el jugador Saludos a todos los mancos que están ahí, que nos ven frente a sus computadores. Con un llávese en la boca. Ráquese la nariz. No pueden. No pueden. Así. Este es un bol negro, no sé si están acendidos. Si no... Dale, dale. Yo ahora voy a repartir. Les tengo que decir que estoy súper exigente en las presentaciones. Yo las voy a guardar para la web. Es distinto. Ahí va una. Esta es. Cuando no hay nadie en casa, me voy al baño a ver tutoriales de cómo... Y la segunda es. Mi pololo, o polola, me dejaría si se entera de mi aventura con... Listo. Entonces el líder ya tiró las frases. Yo estoy listo. Si, oye, pero que veloz. Puedes cambiar cartas también. Esta es la alternativa, compadre. Haz de suerte una, compadre. Bien. El encargado no... No, no. No, no. No, no. Ahora sí, ahora sí. Dejate coger, hombre. Dejate coger. Te veo complicado. Sí, pero no estoy convencido. Te veo complicado. No, no. Es un juego que es más fácil. Ahora sí. No es tan difícil. No es tan fácil. No, no, no. Vale. No es tan fácil ser bueno. Ya. Vamos a partir con él. Cuando no hay nadie en casa, me voy al baño a ver tutoriales de cómo compartir toallitas higiénicas. Mmm, está bien. ¿Tutoriales de cómo compartir toallitas higiénicas? Está bien, porque hay una cosa que hay que empoderarse. De uno mismo. Del feminismo. De los otros. Hay que empoderarse uno. Me gustaría saber un tutorial de cómo ponerlas. Bueno, no, no, no. Porque de hecho, bueno. Bueno, no, no. Sin... 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 sin hueveo. Eh... ¿Cómo se pone una toalla higiénica? ¿Tú te has puesto el buñeo alguna vez para...? Porque yo jamás... Sé mujer por un día. No, yo cuando era chico me creíamos que tenía toalla higiénica. Ya, y era muy difícil a tu... No era fácil. Bueno. Me resultó fácil. Me resultó fácil. Me resultó fácil. Cuando no hay nadie en casa, me voy al baño a ver tutoriales de cómo decorar castillos de arena con los dientes de niños golpeados. ¡Ja, ja, ja! ¡Está rebuscado hasta ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está rebuscado hasta ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está rebuscado hasta ahí! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Los niños golpeados con el... Es como el Sename ahora es actual. Me gusta, me gusta... ¡Ja, ja, ja! Me da línea. Pues todo eso con un video. Se vio donde había una negra pegando a un cabrón chico. ¿De dónde? Con un escobazo pegando. ¿Está hablando en serio? ¿Está hablando en serio? ¿Está hablando en serio? ¿Está hablando en serio? Ya, pero ¿cuál video? No, hay un... Mira Face. ¡Ah, sí! ¡Está agradísimo! ¿Sabes una loca? No sé dónde... ¿En qué país? De ese o allá. En Haití. O por su lado. ¡Ah, de esos países! Un niño chico. Un niño chico de dos años y medio, tres años, güey. Y la loca le decía, ¡Savía pegando así como en la escoba, güey! Y yo lloré y la cambié. ¡Scroll! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que me la lata, güey! ¡Gracias! ¡Gracias por alegrarnos! ¡Gracias por alegrarnos! ¡Gracias por alegrarnos con esa super historia! ¡Es que Miguel y sus cartas! Ahora ya no tengo... El espacio humano. Ahora no tengo muchas ganas. El espacio social del programa. Mi polola me dejaría, si se entera de mi aventura con... Escribir comentarios positivos agresivos en redes sociales. Eh... Esta vez contra el turismo. Yo hubiera cambiado todas las cartas. Pero... Pero... Mi polola me dejaría, si se entera de mi aventura con... Hacer bolitas con los mocos. Ah... Este me gusta mucho. Porque es real, si. ¿Cómo? Me dejará. Hay que decirlo, me dejará. ¿Pero mandale un mensaje? Pues dile ahora... Ah... Mira quien esta aquí ahora en televisión. ¿Cierto? Haciéndose famoso. Mira quien esta aquí ahora en televisión. Mira quien esta con yo ahí. Bueno, entonces ahora vamos a dar el veredicto final del Dile el Camilo. Ya, pero... A ver quien es la peor y la mejor. Ya, esto es. Eh... La mejor... La peor... Es... Escribir comentarios positivos agresivos en redes sociales. Porque... No se si tu polola te dejaría por eso. Pasivo agresivo en redes sociales. Si, es como ser simpatico pero malando a la vez. Que bueno que no te importa estar gordo. Que bueno, algo así, no? Jajaja. Tengo dos contadines de sorprendidas. Jajaja. 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 Pero por otra vez soy simpatico. Jajaja. 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 Tengo like y yo ganadores hacer bolitas con los mocos. Jajaja. Porque me pareció que de verdad es algo que puede separar a una polola y a un pololo. Pero yo un peo... Yo siento que cuando tu tienes un peo en una pareja es como ya se consagra la relación. Cuando le tomas cariño. Jajaja. 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 Jaja. Y él no se lo creyó Con asquerosía La peor cita de... Ya saben chicas No salgan conmigo No salgan con Rene a comer sushi ¿Quién perdió? Perdió Rene y yo gané En tu construcción social Yo gané Solo por esa aplicación te voy a sacar tu boca Tengo dos locas Y mi locas a Dylan ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú?